Continuamos con más noticias de Cuba, no olvides suscribirte a nuestro canal, condenan a cativo disidente, el cubano que protestó en el boulevard de San Rafael, el activista cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido en las redes sociales como cativo disidente, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por los presuntos delitos de difamación, desobediencia y desacato. Díaz González fue sentenciado por haber protestado pacíficamente en abril en el boulevard de San Rafael en La Habana. Fernando Becker, acusado por 30 mujeres de abuso, anda en la calle haciendo mandados por el vedado, mientras que hoy el activista fue condenado a dos años y medio de prisión por subirse en un muro y pedir libertad para los presos políticos. Las ciudades cuestionó la organización independiente de Cubalec tras la noticia de la condena. El juicio concluyó, los sancionaron a pasar dos años y medio en prisión por subirse en un muro y pedir el fin de la dictadura y la libertad de los presos políticos, apuntó el abogado cubano Eloy Viera Cañive. Díaz González, de 40 años, se manifestó de manera pacífica el pasado 28 de abril en el boulevard de San Rafael. El cubano se subió al portón de entrada en un parque infantil ubicado en la esquina de San Rafael e Industria y abogó por la libertad de los presos políticos. Si quieren que viva Fidel, bueno que viva Fidel, eso es un problema que es de ustedes. Yo no quiero ser comunista, eso tiene que parar, tiene que parar y lo tenemos que parar nosotros con civismo, la sociedad civil. No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país. El que es comunista, que lo sea, pero el que no, hay que respetarlo. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.